La labor parlamentaria es una labor poco conocida que requiere de mucho trabajo de diálogo y de estudio. No es solamente ir a una comisión o estar en una sesión del Congreso y votar una ley. Las leyes que sacamos en los últimos cuatro años, todas fueron de bastante más de la mitad de los votos. Y eso hace que sean leyes que seguramente perduren por 10, 20, 50 años. El equilibrio parlamentario hace que cuando una ley logra la votación, la logra con los pareceres de diferentes maneras de pensar. En el primer periodo parlamentario logramos una enorme cantidad de legislación por la vía de los consensos. Una de las particularidades que tenía la Cámara, que hace mucho que no se veía en Argentina, era que nadie tenía mayorías. Con lo cual eso nos obligaba a todos los espacios políticos a sentarnos en una mesa y buscar los acuerdos, los consensos. Y creo que fue una labor muy buena. Lo que más me gusta de esta labor es poder ir evaluando cuáles son las posiciones. Y por ahí, sin que estés de todo en acuerdo con algunos, siempre tienen cosas interesantes que dicen y que plantean. Entonces, poder ver un mismo tema de diferentes ángulos, con diferentes fundamentaciones, creo que es lo más interesante que tiene este trabajo. El consenso siempre es fundamental, sobre todo porque aquí hay representaciones de movimientos políticos y espacios políticos mayoritarios. Pero también al mismo tiempo hay representaciones de ciudadanos y ciudadanas que eligieron candidatos y que por ahí tienen menor volumen electoral. Se han logrado consensos compartidos que quizás uno a veces entiende que no es fácil estar sentados en la misma mesa y definir un rumbo, pero se termina logrando. Y creo que ahí hubo una enorme madurez y un aprendizaje también que venía un poco antes, que tuvo que ver con la transversalidad. Reconocer que cuando mujeres de distintos bloques nos proponíamos una estrategia en común y articulábamos al interior de nuestros bloques, las agendas que proponíamos salían. Este periodo se marcó por un debate que para nosotras fue histórico, que fue el debate del aborto legal, seguro y gratuito, en el cual fui parte, que pudimos entre todos los bloques construir el consenso y cómo tratar este debate, cómo llevarlo adelante. Fueron horas y horas de audiencias públicas donde pasaron todas las voces a favor y en contra de un tema que cruzó la vida de los argentinos y argentinas sin ninguna duda. Y eso nació en el debate parlamentario resultado del consenso de todos los bloques. Nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación. Sí me prometí cuando sabía que iba a ser diputado nacional hacer todo lo posible para que lo que es el corazón para mí de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se haga realidad. Creo que ese es el desafío de esta ley. El sistema democrático tiene una deuda con los argentinos pobres. Nosotros, todos los dirigentes políticos del sistema democrático, tenemos que hacer una profunda autocrítica y tenemos que pensar profundamente qué es lo que estamos haciendo mal. Durante 12 meses, más de 10.000 compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de los barrios populares relevaron en grupitos de a dos, de a tres, casa por casa, pasillo por pasillo, se calcula que 3 millones y medio o 4 millones de personas viven en esos barrios populares. Así que felicitar a los compañeros y a las compañeras por ese trabajo, que quizás la política no los vio, pero que en los barrios los compañeros, los vecinos, las vecinas, sí los vieron caminando, sí los vieron relevando, sí los vieron preguntando, sí los vieron dejando asentada ese sueño, esa posibilidad que tenemos hoy de estar discutiendo esta ley. Esta ley, que vamos a votar en un rato, fue el producto de un proceso que empezó con decirnos la verdad, con hacer un diagnóstico real sobre las villas y asentamientos en nuestro país. Fue dejar de hablar de las villas como un concepto para medirlas, para hablar con sus habitantes, conocer sus realidades, para reconocerles su identidad. Tenemos que tener un estado sobrio, tenemos que tener un estado eficaz, tenemos que tener un estado equilibrado y que además tenga las prioridades correctas. Con tanta plata, las prioridades incorrectas, repito, son inmorales. Esa es la única manera de que no volvamos a tener crisis y de ampliar derechos de manera sostenible en el tiempo, que es lo más importante, para construir lo que anhelamos, que es una sociedad moderna y de iguales. Pareciera que hay una condición en la política argentina, uno no tiene la bola de cristal, pero todo indica que hay una particularidad que ha llegado para quedarse al menos un par de mandatos. ¿Qué es esto de las minorías de las urnas? Estas casas no pueden funcionar en minoría, necesitan mayoría hasta para iniciar una sesión. Es decir que las mayorías que no nos dan las urnas las debemos tejer entre nosotros. Lo que no nos da la urna nos lo debe dar la política, dentro de esta casa y aquí al lado de nuestros colegas. Hemos estado a la altura de las circunstancias de cara a la sociedad. Las formas son importantes, porque si además hay incertidumbre económica, no es su mala incertidumbre política y de cara a la situación que vive parte de la sociedad muy importante, la forma no es una abstracción. Para nosotros la cuestión del hambre no es una cuestión de naturaleza política electoral, es una cuestión humanitaria. Lo que hoy estamos dando respuesta es a esa situación. Es cierto también de que no es una problemática que empezamos a abordarla ahora. Lo que estamos haciendo es fundamentalmente acá el 31 de diciembre es aumentar las partidas correspondientes para que el Ministerio de Desarrollo Social sea lo más eficiente posible. Hay gente que sabe que no le puede llegar ningún servicio público porque no es propietaria, por ejemplo. O quiere dejar de que se la considere, se la estigmatice por vivir en un asentamiento. Y puede ser que esta sea una forma inicial de superar esa estigmatización.